Señor Presidente, buenas tardes. Hoy pues se ha iniciado esta conferencia general de ONUDI, trascendental para la región y para el mundo. Usted ha señalado claramente pues de que la industrialización es una herramienta de lucha contra la pobreza. ¿El Perú está preparado para iniciar un proceso de industrialización? Claro que sí. El Perú ha tenido a lo largo de su historia republicana intentos de industrializarnos. Y al final hemos terminado siempre consolidando la matriz primaria exportadora. Pero hoy día la coyuntura que tiene el Perú es distinta. Tenemos una economía en crecimiento, una estabilidad macroeconómica, hay un proceso de asentamiento, consolidación de la democracia. Y eso nos ubica a nosotros en un ranking de competitividad y de confianza entre los principales o liderando la región latinoamericana. Pero además de esto hay una política de Estado que está invirtiendo como nunca antes se ha hecho. En estos dos años de gobierno hemos invertido casi lo mismo que se invirtió en el gobierno anterior en lo que es conectividad, en lo que es obras de carreteras, carreteras, modernización de puertos, modernización de aeropuertos. Ahora estamos interviniendo 3.000 kilómetros de asfaltado que permiten articular la cordillera de los Andes. Estamos interviniendo lo que es al interior de las regiones la conectividad de carretera con asfalto para abratar costos para la instalación de industrias. Estamos modernizando el Estado a través de una serie de reformas. Estamos articulando la construcción de un metro para Lima de más de 35 kilómetros. Solamente esa obra son 6.500 millones de dólares. A este mes, el viernes pasado, hemos lanzado la licitación para una reserva energética en frío de 1.000 megawatts, mollendo en hilo. Y que es una señal fundamental para la construcción del gasoducto del sur que va a permitir la industrialización del gasto que tenemos en las zonas de selva del Cusco. Además de esto, estamos invirtiendo en el recurso humano a través de la capacitación de estudios superiores a miles de jóvenes que no tenían esa oportunidad. Este programa lo creamos en nuestro gobierno y en estos dos primeros años de gobierno ya tenemos más de 15.000 beneficiarios. Son una serie de políticas que van en el camino de la industrialización. Y además hemos declarado la industrialización del país como un objetivo nacional. Se le ha encargado al Ministerio de la Producción la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo Industrial que ya está prácticamente terminado, estamos revisando. Y es un plan de carácter transversal a todos los sectores, de tal manera que todos podamos apoyar esta política de industrialización. Presidente, ¿y cuáles son los pilares de este esperado plan industrial? Bueno, primero el liderazgo del Estado. Este plan tan ambicioso no podría hacerse al margen del Estado. El Estado no puede ponerse de costado. Y esto nos obliga a modernizar al Estado. Por eso es que hemos hecho una serie de reformas en la educación. Estamos culminando la reforma de salud. El día de anteayer, el sábado, hemos, en Consejo de Ministros, hemos aprobado como cinco decretos legislativos sobre el tema de salud. Hemos hecho la reforma tributaria, hemos hecho la reforma del servicio civil, hemos hecho la reforma de lo que es seguridad y defensa, la de las bolsas de valores. Hemos integrado la bolsa de valores en el grupo de la Alianza del Pacífico. Hemos reformado el funcionamiento de las AFP. Hemos permitido que haya más competencia, entrando un quinto jugador. Es decir, hemos hecho un conjunto de reformas que permiten hoy día al Estado estar capacitado, estar preparado para la industrialización del país. Pero creo que querías saber algo más de esto. Sí, sí. Justamente, de lo que usted me dice, pues esta es una industrialización con rostro humano. Así es. Y aquí, por un lado, está el liderazgo del Estado, que justamente su tarea es imprimir ese rostro social, ese rostro humano, a un proceso de industrialización que tiene que también, en la otra parte de este plan, es la participación fundamental del sector privado. Y dentro del sector privado, estamos hablando de inversiones nacionales privadas y extranjeras privadas, y también, por qué no, las inversiones públicas internacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy día en lo que es las fortalezas, como es, por ejemplo, el sector minero. Nosotros articulamos el sector minero, el sector energético y puertos de salida al Pacífico. Todo esto lo conectamos y estamos creando un corredor económico, un eje de desarrollo geoeconómico, que permita generar industrias en servicios, industrias conexas a estas fortalezas que tenemos, como es la minería. Y dígame, ¿por dónde iniciar este proceso de desarrollo industrial? ¿El sector minero, el sector energético, el textil? ¿Por dónde ve usted que podríamos dar el punto de partida? Yo creo que el Perú tiene una serie de fortalezas. Yo no diría que tenemos que iniciar por acá, creo que hay que aprovechar las condiciones que tenemos hoy día. Por ejemplo, el sector minero es un sector muy fuerte y que a lo largo de esta década ha ido generando cadenas de valor, cadenas productivas, donde hoy día muchos insumos que requieren la alta tecnología que se utiliza en la minería peruana se construye acá, se hace acá. El sector manufacturero es un sector fundamental, es el que hoy día genera la mayor cantidad de empleos. Y tenemos en este caso que apoya, por ejemplo, las pequeñas y microempresas, que se están dando no solamente en la capital, sino tenemos, por ejemplo, la industria del calzado, que está más del 40% de la industria del calzado está concentrado en la libertad. O tenemos la industria de la madera, donde está compartida Lima con las regiones de la selva central. Entonces, el tema es cómo articulamos a estos enclaves de desarrollo industrial en un mercado importante. Y para eso el Estado tiene que estar presente con infraestructura, tiene que estar presente para destrabar todos aquellos nudos burocráticos, muchas veces, que generan aplazamientos, que generan obstáculos para el desarrollo de las empresas. El Estado tiene que estar acompañando también a las pequeñas y microempresas para que tengan la oportunidad de las grandes empresas de internacionalizarse. Y tenemos que tener la capacidad de poder darle mayor calidad a nuestra mano de obra. Hoy día, con tantos tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito en el mundo, la principal barrera para que un producto peruano ingrese a un mercado no son los aranceles, sino es la calidad. Entonces, yo creo que hoy día las barreras que se están dando para ingresar a los distintos mercados es la calidad del producto, de la productividad. Y esto implica también mejorar nosotros nuestras propias técnicas. Presidente, justo mencionó hace unos minutos el papel que deben desempeñar las MIPs, las pequeñas empresas, que por ejemplo en Corea fueron el corazón, fueron el pulmón que llevaron adelante este salto. ¿Cómo ve usted ello? Yo lo veo con mucha entusiasmo, mucha expectativa. Las MIPs peruanas son un ejemplo para el mundo. Han resistido etapas, por ejemplo, de hiperinflación, como fue en la década de los 80. Han resistido etapas de ajustes fiscales muy duros, muy fuertes. Han resistido los embates de las crisis internacionales y siempre han subsistido porque son muy dinámicas, parten de un núcleo familiar y tienen la flexibilidad de trabajar, por ejemplo, en madera como en metal mecánica y tienen la expertise de las dos técnicas. Entonces, si una no va bien, entran a la otra. Entonces, son un sector que hoy día genera mucha mano de obra y que estamos dentro de la política del Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Las MIPs van a ser un actor muy importante. Presidente, dentro del plan, ¿qué papel jugará el gas? El gas es justamente, es el, junto con la energía hídrica, son las bases del desarrollo energético. Nosotros, fíjate, hoy día tenemos la matriz energética, está fundamentalmente, o depende fundamentalmente del petróleo. Y hoy día, nosotros estamos, por tanto, crudos porque no abastecemos el mercado nacional con nuestra producción. Además que tenemos crudo pesado. La característica del petróleo peruano en la selva es crudo pesado. Sin embargo, tenemos centrales hidroeléctricas muy importantes como la del Mantaro y que estamos haciendo, por ejemplo, estudios para dar una segunda etapa, una ampliación a esta central hidroeléctrica. Pero además, cada día va aumentando nuestras reservas gasíferas que tenemos en Camisea, sin descuidar, sin olvidar las reservas de gas que tenemos en la zona norte, en la costa norte de Lima, del Perú, en Piura. Entonces, con la industrialización del gas a través del nodo energético, el desarrollo de la petroquímica, yo creo que va a ser justamente la garantía energética para que vengan grandes inversiones sabiendo que van a tener energía barata. Hoy día, la energía más barata que tenemos es la hidroenergía y la energía del gas. ¿Seremos un país industrializado? Sí, yo estoy seguro que sí. Eso es lo que le corresponde al Perú. Si no logramos industrializar al país, quedaremos como países no de terceros, sino de cuarto mundo, porque cada día el desarrollo tecnológico es más rápido. Es posible que en los últimos 50 años el desarrollo, la inventiva, la innovación, ha sido mucho más fuerte que en los últimos 200 años. Entonces, el Perú no se puede dar el lujo hoy día de dormirse en su laurel y de decir soy el tercer productor de plata en el mundo, soy el cuarto exportador de oro en el mundo, el primer exportador de harina de pescado. Eso no te sirve al final, a largo plazo no te sirve. Lo que hoy día necesitamos es desarrollar, poner universidades peruanas a nivel internacional, tener un cuadro de profesionales peruanos de alto nivel. Necesitamos crear las condiciones para que funcionen estos ejes de desarrollo económicos. Necesitamos crear las condiciones para que el Perú siga liderando el crecimiento económico en América Latina y mantener una política de redistribución que justamente es el cambio de las políticas económicas del pasado. Por eso, para nosotros, la ecuación de crecer para incluir ya no tiene sentido si es que primero nos seguimos incluyendo a vastas poblaciones de peruanos para mantener este crecimiento. Ese es el gran cambio que hemos hecho nosotros y por eso creemos que el crecimiento económico en sí solamente es una herramienta, pero no es la finalidad. La finalidad es achicar las brechas de desigualdad a través de una política de inclusión social, una política social a la cual estamos dando mayor énfasis en el presupuesto general de la República, por ejemplo. Una consulta más, presidente. Tenemos un país en crecimiento que genere empleo, tenemos políticas de Estado orientadas al desarrollo humano, tenemos el tema para profesionalizar a los jóvenes. ¿Qué implica dentro de todo este contexto la reciente declaración de Lima que usted acaba de entregar al titular de Naciones Unidas? Yo creo que es una responsabilidad que el Perú asume como tal de liderar las políticas en desarrollo industrial que se vienen dando en el marco de ONUDI y de Naciones Unidas y que de alguna manera también es un reconocimiento al esfuerzo del pueblo peruano por desarrollar una política industrial. Es un reconocimiento también al pueblo peruano que viene cada día ganando mercados en diferentes partes del mundo con productos, con innovación, pero que si el Estado no lidere esto, no conduce esto, no ayuda, no acompaña, esto puede quedarse como un esfuerzo más en estas coyunturas de la historia y eso no podemos permitir. Por el bienestar de nuestros hijos, de las siguientes generaciones, tenemos que tomar, como se dice, el toro por las astas y de una vez decidirnos a unirnos con el sector privado e ir juntos en lo que es el desarrollo industrial. Muchas gracias, presidente. A ustedes, muchas gracias.